Canastas de María Andrea Y por eso no retoña Canastas y más canastas Canastas de María Andrea La noche que me casé No pude dormir un rato Por andar toda la noche Corriendo detrás de un gato Me dijiste que era un gato Y el que entró por tu balcón Yo nunca he visto un gato Con sombrero y pantalón Canastas y más canastas Canastas y más canastas Canastas de María Andrea No tiene tierra en la mar Y por eso no florea Ay, ay, ay Canastas de María Andrea Gracias por ver el video